Bueno, estamos en el respectivo desayuno. Vamos a disfrutar eso, pero es que como que la Roxana no... Le anda el chocolate a los dientes. Chiste, chiste. ¿Qué chiste? Miren que rindo. Con limonagrio. Con limonagrio. Ese se come a las seis de la mañana en ayunas. Con una coca, con una coca. Y así come choco de loco que en el café lo echa para que se le desmumuje. Y es que el pan desmumujando. Con una coca se come. Yo quiero uno. Yo quiero uno y me voy a comer un angelito. Un bebecito me comió. Me comió un bebé. El hombre de la tienda le dijo a la Roxana, quiere un bebé. O sea que anda buscando un bebé, ¿no? Mirá vos, ayer el pobre Juan puso un momento muy agrio, incómodo. Va a creer que la Roxana, estábamos en la casa, va, estábamos haciendo algo. Y teníamos la bocina encendida, va. No estábamos comiendo carnitas. Carnitas. Síganme la corriente. Esa, bro, o sea, nada bien. Estábamos comiendo chicharrón, diapro de churro. Puro aire, estábamos comiendo. No es la compartida en la peña. No es la compartida en la peña. Estaban cantando, va. Fueron dos cosas. La primera, que ella quería que la Mercy le pusiera una canción que dice... Que los amigos no se meizan de la boca. Yo no era la que estaba llorando. Vaya. ¿Quién estaba llorando? Mira, pues la voy a llorar. ¿Y por qué se pone rojita, pues? Ay, mala. Estoy comiendo chicharrón. Jocelyn, mira, la que pidió la canción por la ley, pero otra persona la cantó todo pulmón y salió así, así. ¿Y quién era esa? ¿Cómo se le reflejaban? ¿Y quién era esa persona? La mera. Doña Roxana. No, mira, mira, no. Es que yo me puse una canción porque la Iris la pone. Ay, la mera. Es que yo me puse una canción por la ley, que es linda. Y de siempre la canto yo. Va, pero después ella pidió una canción. Una más fuerte. Pura, mera. Una de Alejandra Guzmán. ¿Qué dice? Quise olvidar. Hacer el amor con otro. Y le decía, mira, no, no, no. Pero hubiera dado vueltas, abrazado un poste, obviado. O sea que la cantó con sentimiento. ¿Qué pasa? Y él andaba con la niña y yo le dije, mira, le dije a la Roxy como se inspira con esa canción. Y me dice, sí, me dice, eso estoy viendo. Y agarró la niña y fue por ahí por el lado de la cocina. Y yo le decía, si era niño, sí, mera. Como quien dice, no le voy a demostrar que me dan celos, pero a la vez. Ah, en la noche, ¿quién sabe? ¿Qué fue lo que les reclamó? No escuché. ¿Andaban enojados? Ajá. Ah, tío, mentira. Y este, mira, como a las 9 de la noche me mandó mensaje la mera y me dice, mera cómo están aquellos, mera. Yo escucho, me digo, una blantera que tienes. Pelerera. No, mira, otra cosa, otra cosa, fueron por allá a dejar ciertas cosas, papá, es el caserío de la paz. Y mira que, o sea, yo no es que sea así como me quedo, pero se fueron, mira, como a esas de las 6, como a medianoche iban llegando. Ah, sí, es cierto, se fueron, ajá, a las 6 se fueron porque yo todavía platiqué un ratito con ella. No, mira, no fue así, no, en serio. ¿Merecemos una explicación? En media hora fuimos. Yo nunca la vi pasar de regreso. Hoy la vi pasar. Porque era como incierto, este, un lugar, le voy a decir, un lugar muy, muy lejano. No, como cuando vive Chueco. Muy, muy lejano. O sea, como alejada la sociedad. Roxana. Es verdad, eh. No, fíjese. Párese, Abby, que no se mira. Porque el hecho es que vivan poquitas personas no quiere decir que, bien, esté alejado de la sociedad. Del bullice y de las falas. En pocas palabras, aquí va a haber pleito. Estamos alejados de las pocas personas. De las pocas. De las muchas personas. Sí. O sea, fuera de la sociedad, pues, de la ciudad. De la ciudad de San Antonio y medio. Uno vive en la orilla de la calle. Va, entonces, en conclusión, va, miren, entonces en este video hubieron muchos descubrimientos. Uno, el muchacho de la tienda le preguntó a la Roxana si quería, le dijo si quería otro baby. ¿Qué le ofreció? Le ofreció un baby. Uy, chula, bella, también la mujer, mira ese video. ¿Y qué? ¿Cómo hemos dicho de la tienda? Tenemos mil cientos enemigos como para tener una mamá. Y, este, y mejor, bella, otro a la lista. Debe. Y, aparte de eso, ayer andaba cantando canciones un poco misteriosas. Y a todo pulmón y enfrente del con qué. Entonces, Rosana, ¿tienes algo que decir ante todo eso que acaba de suceder? Sí, a todo lo que hicieron es mentira. No, porque te conviene, pero puedes dar una explicación ahí medio, medio. ¿Por qué está Goche, Demi? Por favor, que nos divulguen. ¿Y ni ve los videos? Tu relación con Goche. Si están mal, pues, ustedes están mal que no la anden divulgando. Ya que ustedes están mal con esos novios, ¿no quieres decir que están? Pues, sí, eso decirles, pero no hay quien en que andar. Ya que se pelee en público con David, ¿no quieres decir que se atrapa? Sí, pero al mí no me andan divulgando, yo lo divulgo. No, yo lo estoy divulgando ahorita, que la Nelly estaba peleando con David aquel día, enfrente de nosotras. Y todo empezó porque le dijo que las uñas se las cortaban muy pegaditas al chipoponte. Debe estar hablando así, yo tratando de defenderle. Sócala. Y diciéndole que, ayudándole que no digan nada. Yolanda, mejor no te metas ahí, Yolanda, porque armás un hormiguero. Ay, vieron yo. La vi, ya se te quitó la... ¿Vieron yo? Ay, qué chido, mi mami anda. Mami, va a que se anda. ¿Qué anda? Ni oíste lo que dijo la vi de la ley. No sé, a Cristina. El que le tiene harta, la ley. ¿Qué dijo? Su cría le dice el de apodo, dijo. ¿Quién dijo? ¿A quién? Mirá vos, es que díos la... No sé quién le dijo a la ley, diga. Este, pero usted siempre... Yo le dije. Entonces, él levantó la vi, pero riéndose. Y Chukillo le dice el de apodo. A la propia hermana, a la niña le dijo Chukillo. Mami, no sé, ven juntas, ¿por quién sabe? Sí, sí. Vaya, Chukillo, como dijo la Mercy, ustedes viven juntas y ya, pues... Y ya sabrá lo mejor. Ajá. Porque no vi. Un poquito de razón, si quieres. Es que de que se llega, de que se llega, se llega. Fíjate que una vez en la mañanita, vamos. A veces grabamos en la mañanita. Ellos miraban un palo seco que estaba ahí. Miraban un montón de sopes. Y yo le dije a mi mami, le dije, tal vez se muerde algún animal. Y estaba por ahí. No, me dijo. La ley, te lo dejaba. Por eso era. Por esa razón, los sopes andaban ahí. La ley dijo, no, 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 no. Bueno. Con razón, la ley dijo siempre, mirá, regálame nosotros limones. y después miraba y después andaba así como que voladitos de limón así por los brazos vaya miren se me olvidó mostrarles que la gallina ya está en el fuego pero pues no quiere decir que ya esté la sopa miren ahí está ya tiene unos cuantos ya tiene ya la verdura que se ablanden para después asarlas bueno entonces creo que en el siguiente video vamos a ir a hacer un recorrido por aquella zona para que ustedes puedan ver más detalladamente y no lo dejemos ahí solo con la duda de cómo estará allá porque pueden haber personas que tal vez no han visto el proceso de la sede y si quieren saber más sobre esta construcción vayan a salvador plus que ahí está desde el inicio se han grabado videos desde el comienzo hasta el momento de cómo va de avanzada y la verdad que eso va a quedar chulo 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 y aparte de eso tenemos muchísimas cosas aquí para variar en la serie y para que ustedes después se entretengan entonces después de una larga discusión con las patricias que si te miro ya cerro los ojos es que es cierto discusión social vaya pues yo terminando de bañar y hasta anoche me lo belé la vacuna se siente bien ay ya sé por qué anda así porque se comió un payaso de los de dulce por eso tiene que ser pobrecitos payas bueno chicas entonces vamos a dar un recorrido y les vamos a mostrar un poco más a todos los patricios a lo llora la chuquillosa pidiéndome crema la voy a pagar vaya Cristina ahora estamos con otro video regresamos regresamos